¡Hola! Muy buenas a todos, muy buenas a todas, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien, bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos de nuevo a Raze Solitario, continuamos con este capítulo cuarto de la temporada 7 por aquí por el canal y si os acordáis lo dejamos justamente aquí, que ayudamos a los suscriptores a reidear la mansión de un coreano, bueno, ayudar, no, más o menos, llegamos ya cuando estaba todo reventado, ¿vale? pero les ayudamos a buscar por si acaso tenían más cositas y demás, como estáis viendo, pero nada, ya estaba todo despejado y el coreano totalmente, totalmente de a de a, básicamente, porque como estáis viendo le dejaron, pues nada, cuatro cosas así que bueno gente, aquí os traigo un vídeo bastante interesante, espero que os mola y así no os olvidéis de apoyarlo con vuestro alicazo para morrerás en solitario por aquí por el canal y nos vemos, como digo siempre, durante el vídeo, así que nada gente, disfrutarlo y vamos para allá Vale gente, me estoy preparando porque he localizado una casita que ya reideé, pero que el tipo ha vuelto, ha puesto hornetes y demás y la ha cerrado, pero sigue con el error, grave error, de tenerla open, ¿vale? o sea, tiene el armario que no abarca prácticamente nada lo tiene como si estuviese, lo primero que tiene el techo abierto y lo segundo que el armario lo tiene fatal puesto porque puedo acceder así que voy a reponer de municiones y demás, gentecilla y voy a ir para allá a ver qué es lo que sucede no sé si hacerme C4s, no tengo ni idea, pero bueno, vamos, lo vamos viendo bueno gente, ya estamos aquí voy a ir haciendo el trampo pero es peligroso, eh muy peligroso vale, está en casa vamos a entrar directamente por la puerta bueno, mejor que por la puerta vale, tiene, tiene un arma tiene un arma, amiguitos vale, 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 vale vale, 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 vale Cerró, tío Me cago en todo Cerró, tío Pues sí, gente, entre los nervios y el que el tío me reventó con la Thompson, ¿vale? Porque esta era la segunda vez que yo empuñaba un AK después del update en el que le aumentaron tantísimo el recoil Pues me puse el AK de sombrero, ¿no? Igual que me pasó cuando fui a ayudar a los suscriptores con el raideo Entonces me reventó el tipo con la Thompson Además a esa distancia viene casi mejor la Thompson, ¿no? Así que bueno, el caso es ese Que hay que disparar muy poquito a poco Yo en ese momento era la segunda vez que cogía el AK y disparé fatal No sé ni si le llegué a dar alguna O sea que bastante mal Con lo cual el tío me reventó Tuve que ir a curarme Y en lo que me curaba Porque no me la quería jugar a perder todo Las balas y demás Y el AK y la armadura y todo Pues en lo que me curaba el tipo fue listo y fue ágil, ¿no? Y lo que hizo fue reparar y mejorar el techo a piedra de nuevo Con lo cual me hacían falta otros dos de cuatros para ir a por él ¿Qué ocurre, gente? Pues evidentemente que no los tenía ahí Me tuve que ir a casa a craftearlos Y mientras los crafteaba Pues el tipo evidentemente hizo cambios en la casa, ¿no? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¡Puedo! ¡Puedo! Rápido, rápido Uff, se quiere ir con todo El amigo Vamos, vamos Vale, voy a reventar esto Ya Ya de ya Vamos, vamos, vamos Madre mía, vaya rect, gente Epic, epic, epic Le conseguí entrar, gentecilla Cuando estaba mejorando y a punto de pirarse con sus cosas Le entré Madre mía, qué tensión, qué tensión Menos mal que crafté rápido todo Porque si no, malo Malo, malo 25 balitas Vamos a stackear todo esto, gente A ver, tiramos Esto, cojo esto Vale Y ya está, no tiene nada más interesante No tenía mucha cosa el tipo Pero bueno, vamos a ver Vamos a ver, mira 42.000 de carbón Esto me lo llevo Vamos a ver el mapita No lo uso Vale A ver aquí Nada más Bueno, gente Vamos a hacer remove, ¿no? Al compi este aquí A ver dónde lleva esto Vale, tengo que esperar 81 segundetes Así que esperamos Y cuando estemos listos Pues entramos, gente Me tiré a por él estándole en casa Gente, esto es un riesgo bestial Porque el tío ha andado lento Si no se me escapaba con todas las cosas, eh Os lo aseguro Así que nada Esperamos 64 segundos Y le entramos ahí Ah, sí, está abierto Sí, está abierto, lol Lo vacío todo, tío No sé si lo tiró O lo llevaba todo encima Supongo que lo llevaría todo encima Él Así que bueno Get rekt, my friend Get rekt Pero bien get rekt, ¿sabes? Bien get rekteado Yo creo que le voy a quitar El horno grande, tío Me interesa Iba a comer porque estoy muriéndome de hambre Y el compi nos ha facilitado las cosas Mira, 43 explosivos llevaba, eh El compi Thank you very much, my friend Thank you very much Me voy a llevar los estantes por... Por algo Porque... Así tengo... Los puedo aprender, aunque sea Pues nada, gente Esto está rektado totalmente No tiene... No tiene nada más El compi, ¿no? Parece Vámonos para la casita Pues sí, gente Me salió bien la jugada al final Tuve suerte y le pillé con todo En el inventario Cuando ya pretendía escapar O no sé qué pretendía El caso es que Cogió todo lo de los baúles Y lo llevaba al encima Pero en cambio Empezó a mejorar la casa armored Como habéis visto Así que bueno Eh... Luego obviamente le dejé la puerta abierta ¿Vale? Para... Para eso, ¿no? Para que volviese a entrar si quería Ya os digo A mí grifear no me mola A no ser que me den motivos O que el tío sea un imbécil ¿Vale? Si no, no me mola reventar casas Y demolerlas enteras Ni nada Así que bueno A no ser que no quede otro remedio Claro, para llegar al loot La puerta al principio, ¿vale? En el momento que me lo cargué La puse por si acaso El tío tenía sacos fuera O algún tipo de historia Para volver a la casa Para volver a la casa rápidamente ¿Vale? Por eso puse la puerta Con el codelog Para evitarme problemas Y lutear tranquilamente Lo de dentro de la casa ¿Vale? Ya que en este servidor Con el kit starter Te dan simplemente ya una pistola Así que Eh... Había que andarse Con mucho cuidadito Cuidadito Fui a casita Como estáis viendo Descargué Y nada A seguir adelante What the fuck ¿Está bugueado? ¿Está bugueado, tío? Dime que puedo lutearle No, no puedo lutearle ¡Eh! ¡Wow! Le he pillado Le he pillado Escondiendo todo, tío Vale, vale, gente Vamos a mirar aquí Todo a saco Porque seguro Que tiene cosas, ¿eh? Seguro, seguro Que tiene cosas, gente Es una casa Que me di los permisos Hace tiempo Vamos a Limpiar Me di los permisos Voy a hacerme un home Vamos a coger Armitas, gente Porque no tengo A ponernos Al tope No vaya a ser Que este tipo Vaya a volver Se queda aquí Bugueado Lo que me fastidia Es que no puedo lutearle A ver por aquí Una pistola Pero bueno Lo bueno es que está cargada Vamos a Ponernos a tope Está aquí todo Bugueado, tío Mira, mira, mira Thonsons Pero sin balas Tío Una mina Vale O sea Estaba escondiendo Cositas por aquí ¿No? El compi Vamos a ver Los demás baúles Mira, 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 mira Uff What the fuck, man What the fuck Vamos a ponernos esto por aquí Vale, buena Me llevo esto ¿Dónde tienes las sacas? Y las cosas interesantes Compi Vale, por aquí ¿Qué tienes? Medicis de los grandes Carne de oso Que no está mal 3000 De esto Vale Vamos a descargar Amo ¿Tú qué tienes? Mirilla, ¿no? Pues me das la mirilla Descargamos Vamos, amo Me llevo esto también Vale, vale, vale Vamos a ponernos esto aquí Y esto Lo vamos a recargar Esto para mí No tiene más ropa, ¿no? No parece Vale, pues este tío Tiene que tener cosas escondidas por aquí Vamos a mirar bien Gente Vamos a mirar bien Aquí hay algo Amigo A ver Si localizamos más de estos Bueno gente Pues no Di una vuelta por toda la zona Mirando cada esquina Mirando cada escondrijo Cada lugar Y no tenían absolutamente Nada por ahí Yo creo que el tío más bien Estaba vaciando los alijos Y se quedó bugueada ahí Como su estatua Por así decirlo Porque se hizo TP a otro sitio O algo No lo sé Pero el caso es que No tenía ninguna otra cosa ¿Vale? Y mi teoría de que Estaba vaciando eso Es porque el resto de alijos Estaba vacío O vaciando O llenando los alijos ¿Quién sabe? Quizás Hice mal en llevarme cosas ¿No? Y tendría que haberse lo dejado intacto Porque lo mismo ahí Volvíamos después de un tiempo Y en los alijos Tenía un huevo de cosas Pero bueno Ya veremos Así que bueno Después decidí Irme a dar un rodeo Una patrulla de las meas ¿No? Para ver si podía reidear algo Gastando poquitos materiales ¿No? Que tenía que Almacenar más cositas Ya que gasté En la casa del tipo Del principio del vídeo Con lo cual tenía que Recuperar lo perdido Ya que el tipo ese Tampoco tenía Gran cosa ¿Verdad? ¿Verdad? Pues remove 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 What? Pero ¿Dónde tiene este personaje El armario? Que me detecta aquí Y aquí pega o no What? Pero ¿Cómo es esto posible? No entiendo Tío Aquí se me detecta ya Shit Oh shit Pero aquí Amigo Está arriba Vale 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 Pero ya está Hacemos aquí esto Y listo Vale Ahí está el armario Dime que Que lo tiene en una ventana En serio No me lo puedo creer A ver Gente A ver A ver A ver Nos ponemos aquí Vale No No lo tiene en una ventana Pero vamos Que Que como si lo tuviera Básicamente De hecho No sé ni si me va a hacer falta No sé si me va a hacer falta Reventarlo Porque A ver Tengo arco Tengo arco No tengo arco No Bueno Pero me lo hago en un momento A ver Por aquí Nice 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 Vamos a Poner esto por aquí Perfecto Y vamos a reventar el armario Hostia Pues tiene baúles Tiene baúletes Frescos Gente Frescos Frescos Así que Reventamos armario Y para adentro Casita de nube Porque como estáis viendo Todo el loot arriba Y el techo de madera Tío Además del armario En un sitio Fatal Fatal Tío El armario ahí Fatal La gente es que No se da una vuelta Por su casa Para ver Donde tiene Building Bloque O sea Donde tiene Construcción autorizada Y donde no Tío Porque es que Te das cuenta a la mínima Tío Que En la puñetera puerta No tienes building Loco O sea El tío No ha debido de salir de su casa Porque Al salir se ve Que no tienes building Pero bueno Lo mismo es una casa Que no tiene nada Ahora Quien sabe ¿No? Airdrop Pues vamos a Subir por las escaleras Directamente ¿No? Gente No voy a hacer Que Voy a tener cositas Por aquí Vale Y aquí está el techo 41 balas Y una thonson Y muchas pistolas Y tampoco Tampoco quiero Tantas pistolas ¿No? Vamos a poner esto Por aquí Esto por acá Lo de siempre Hay gente Salimos en bolas Y como estáis viendo Volvemos vestiditos Vestiditos ¿Ah? Esto vamos a stackear Y a ver Que tienes por aquí Amigo Vale Armaduras Armaduras Esto ya me gusta más Esto ya me gusta más Compi Ven con papá Ven con papá 5000 de alta calidad Nice Cogemos esto Esto fuera Cojo esto Esto para mí Esto lo está aquí Me lo llevo Esto para mí Esto fuera Esto para mí Hostia 567.000 de madera Madre mía Vale Not bad Tiene cositas de Bambi Pero Tiene cositas Que es lo importante Para verle entrado Como lo hemos entrado Home 1 Vale Esta máscara Me la quiero llevar Pero a ver Donde la meto Tiramos arco Y cojo máscara Bueno de hecho Vamos a ver Fuera pañuelo Cojo esto Me llevo el arco Vale Piña Piñita fresca Piñita fresca Donde meto yo La piñita Esta tío Puedo tirar el plano Si Pero es un coñazo Porque luego Me lo tengo que volver a hacer Gente Entonces paso de De tirarlo Pistolas me sobran Pero tampoco quiero tirar un arma Por esto Voy a tirar el machete Que está medio roto además Y ya está Esto se lo dejamos Ese casco tampoco me interesa Vamos a ver los hornitos Esto si que me interesa Dejamos arco Y esto Vamos a dejar Vamos a dejar el plano Que narices tío Dejamos el plano Y ya está Ahora Voy a pasar por casa A descargar O sea que Y más por aquí Vale Este no lo he mirado Vale Si lo he mirado Vacío Vacío Bueno Pues vamos a ver Cogemos esto Y vamos a matarle Venga Que me aburro De raidar Y no matar a la gente Tío Vámonos Gente Tengo que ir a descargar Porque voy full ya Y a seguir buscando Bueno gente Pues por aquí Vamos a ir dejando Este episodio 4 De la temporada 7 De Raz y Solitario Por el canal Lo de siempre Espero que os haya gustado No os olvidéis Si es así De dejar vuestro like Vuestro comentario Suscribiros si no lo estáis Para mor Como sabéis Tengo muchísimos Infinidad de vídeos De Raz por el canal Bueno infinidad no Pero tengo muchísimos Así que si os mola No os olvidéis Suscribiros Vale Y nos vemos En el siguiente capítulo Vale Que ya va a ser El último De esta temporada 7 De esta temporada 7 No el último De Raz y Solitario Ojo Vale Ya sabéis que lo expliqué El último De esta temporada Y volveremos En otra temporada Con más Acción Y más Raz y Solitario Así que bueno Lo dicho Espero que os haya gustado Como digo siempre No os olvidéis De dejar vuestro like Y nos vemos En el próximo vídeo Aquí os dejo Con el adelanto Al siguiente vídeo Que no tiene desperdicio Así que nada gente Un salzo a todos Y hasta la próxima Hasta luego Perfecto gente Estamos de vuelta Gol Get rekt A ver Me lo puedo quedar Ahí flotando Tío What the fuck Mirad como se ha quedado Tío No me lo creo